Hola, nosotros somos la fanfare del Capitán y queremos dar un gran saludo cariñoso y afectuoso para nuestros amigos de No Te Duermas Esta Noche Y la próxima, tampoco noche Y la próxima tampoco ¿El 13? El 13 tampoco te vayas a dormir ese día Vamos a estar acá Un saludo enorme para todos los muchachos que hacen acá este hermoso programa Y No Se Duermas Esta Noche